Al Estadio Regional se enfrentaron Antofagasta y Concepción. Dirigió Segundo Toledo 5.366 espectadores. Y el palo salva a Gustavo Roberano recién a los 14 minutos. En el minuto 20, infracción de Carlos Corales a Florencio Villalba. Se ve nítidamente y bien cobrado por Segundo Toledo. Se lleva en el balón, dominado y se le comete la infracción. Sirve Ricardo Lee, la pelota da en el palo, intenta Fernández, saca Cruz. Y se salva entonces el equipo de Antofagasta. Digamos que este Lee era el que estaba a préstamo en Católica, se lo cedió Antofagasta. En el minuto 26 es Florencio Villalba quien anota el 1 a 0. Florencio Villalba para Antofagasta. Antofagasta es un equipo que ha demostrado carencia de gol, sin embargo ha ido corriendo en el curso del campeonato. Y este Villalba ha tenido mucho que ver con la capacidad goleadora de Antofagasta. Juega Fernández. Monge tocó para Lecaros y este fusila sin miramiento y deja la cuenta 2 a 0. Esto acontecía en el minuto 39 del segundo período. Lo que refleja que con nuevo director técnico, aunque perdido por 3 a 0 el equipo de Puerto Concepción, tiene algunos giros que son importantes de apreciar. Y además digamos que la queja de Antofagasta es que se creaban situaciones y no las sabían definir, tal vez sea cierto porque ahora definen realmente muy bien sus hombres de ataque. Ese es el minuto 44. Y la segunda conquista personal, tercera para el conjunto de Antofagasta de Eric Lecaro. Es Mario Benner quien toca el área. Interviene Juan Carlos Barraza que trata de ponerle entre palo y arquero. La pelota rebota en el defensa y se juega la opción para Eric Lecaro. 3 a 0 el marcador para el equipo.